Bueno, hoy vengo con un tip personal sobre ligar. Ligar en internet, en un bar, en la frutería, en la calle, donde sea. Bueno, te voy a contar una cosa personal que es que yo muchas veces cuando a alguien me gusta lo que hago es dejarle claro que no me gusta. Me da tanta vergüenza exponerme que así como en el tema profesional no me da ninguna vergüenza, en el tema personal es como, no hace falta que me digan un no en mi cara. La mayoría de las veces no me pasa, no me pasa que me digan un no, soy una afortunada de la vida, pero el mostrarme, el ligar así en vivo y en directo, pues me cuesta, me cuesta. Y más si me gusta la persona, si más o menos no me gusta demasiado, pero me parece atractiva la persona o para ser amigos y ya se verá, pues esto no me cuesta. Pero si noto que la persona me gusta de verdad, uff. Entonces a mí me viene muy bien el tema del chat, porque, bueno, no estoy ahí delante y puedo expresar así un poco más por la tangente, pero lo que te quiero decir es que si tú eres de estas personas tímidas, introvertidas, como yo, y además paz, que es mi caso, que soy persona altamente sensible, y te está pasando esto, no te flageles. O sea, acéptalo, soy así, me da mucha vergüenza, me da mucha sensación de ridículo y de exposición, así que busco la manera de hacerlo. Un caso te voy a contar, ¿no? Hace tiempo conocí a una persona, hablando con ella y dije, esta persona me encanta, ¿vale? Pero en ese momento, bueno, aparte de que estábamos con más gente, yo no iba a mostrar más interés, primero porque me da una vergüenza tremenda. Pero ¿qué hice? Cuando llegué a casa, con una excusa o con otra, pues ya le mandé un mensaje a esa persona, a solas, aunque aparte estaba escribiendo en el grupo, para crear conexión y mirar a ver si había interés. Y de ahí ir sacando palabras que, pues en sus despedidas son, no sé qué, tratar de ligar, pero de una manera de, lo puedes interpretar como ligar o puedo ser amiga, ¿no? Bueno, ese es mi estilo. Entonces, reconoce tu estilo, reconoce tu forma de ser, acepta la nota de flageles que parece que tenemos el látigo en el bolso y que no paramos de darnos, y flow con tu personalidad, que eres perfecta como eres ya, solo ve dando pequeños pasitos para llegar a tu objetivo. Y si es ligarte a esa persona, bueno, pues hazlo de la manera que te resulte más cómodo, pero mandando mensajes más o menos claros, ¿no? De que esa persona te gusta o que esa persona vaya pensando, esta persona a lo mejor le gusta porque está diciéndome esto o lo otro, ¿vale? Bueno, un besito, espero que te haya servido, como verás, no soy perfecta. Yo también tengo mis cosas, como todo el mundo, pero sí que las tengo muy aceptadas, con lo cual fluyo con ello, no me castigo, incluso hay veces que me río yo de mis cosas, y dices, Joana, ya estás haciendo de las tuyas, y ya está. El autoconocimiento, el quererse, es lo que tiene, ¿vale? Si alguna de estas ideas que te acabo de contar te ha hecho clic, o vas a aplicar algo de lo que te he contado, por favor, pónmelo aquí, que me hace muy feliz, y me sirve también para saber que todo esto que comparto contigo, bueno, pues que lo estás aplicando y te sirve. Un besazo enorme y que tengas un día maravilloso. ¡Mua!